La Vida Qué le hago, qué le hago Qué le hago que se desmayó ¡Para, no puedo con la venta! ¿Qué? No... No... Para, déjate de tontaría eh Ya, ¡eh, ¡eh! Hola mis pequeñitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos a hacer una broma Muy buena Y diréis, ¿Quién es este hombre con el que estás? Es Jaime, es de Gaming, del juego, de la aplicación de Gaming Y hoy viene a ayudarme Hoy viene a ayudarme, Maki no sabe nada de qué ha venido O sea, lo acabo de secuestrar, está aquí conmigo Y vamos a hacer una broma muy chunga, de las que le duelen a él Y a mí me da miedo Voy a vender a Thor Tal cual, o sea, se lo vendo a un desconocido Se lo vendo a él Y quiero ver la reacción que tiene Maki Es que él no sabe nada de que estoy aquí ¿Qué nos hará? Nos pegará, nos matará Pero se enterrará y no dirá nada Tengo a Camilo y a Fix de cómplices, ellos sí que lo saben Así que vamos a ver cómo sale la cosa Cómo resulta Tengo miedo, tengo miedo, yo te voy a dar la documentación Te voy a dar al perro, te voy a dar todo O sea, ellos ahora mismo seguro que están por ahí Relajados Y vamos a ver ahora Pero tiene que ser Thor, Thor es muy grande Es que es un niño Es un niño, Thor es un niño Es que si llevo a Kira, a ver, también es un niño, ¿no? Pero Thor, Thor es un niño Es el primerito de él Entonces le tiene mucho, mucho, mucho cariño Así que antes de empezar con la bromita Deciros que si llegamos a 100.000 likes En una semana justa Tendréis otra broma Y no os voy a decir cuál es Porque si no os lleváis a él Y no hay Así que 100.000 likes en este vídeo Y vamos a gastarle la broma Vamos a ello Vamos Vamos a ello ¿Voy? Vamos a ele Sí Más 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 El perro lo puso a la venta. ¿Eh? Lo puso a la venta al perro. No. 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 Para. Déjate de tontería, ¿eh? Ya. ¡Eh! 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 ¡Tor! ¡Ven! ¡Tor! ¡No! 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 ¡Tor! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No! 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 ¡No lo puedes vender si es mío! ¡No lo puedo venear! ¡No lo puedo vender precisamente! ¡Pero no lo puedes vender que es mío! ¿Qué haces? ¿Eres tonta o qué? ¡Ya lo tengo bravo! ¡Ya lo tengo bravo! ¡Déjame lo vender! ¿Qué? ¡Se está riendo! ¡No! ¡Esa es tonto! ¡Ese tonto está riendo! ¡Echa de coña conmigo! ¡Ya lo tengo! ¡Echa de coño conmigo! ¡No! ¡Para! a a 3 ese Es seguro, dice Es seguro Es seguro que es seguro, ven Ven que es seguro, ven ¡Vamos! ¿No sabes quién es o qué? ¡Es Kyber! ¡Tío! ¡Pero si es Kyber! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¿Estás bien, tío? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Tío! ¡Te echó bronca! ¡Te echó la bronca, Thor! ¡Madre mía! ¡Te la has comido! No, no, es que me he comido una broma de... de Pati y otra de Thor O sea, vete un salpazo aquí que flipas, ¿eh? ¡Te he hecho un 2x1! ¿Un 2x1? ¡Un 2x1! ¿La broma es tuya? La broma de Thor la iba a vender, ¿eh? Yo venía interesado Yo venía a matar al comprador Pues míralo ¿Ya tienes a Jaime? He corrido, ¿eh? ¿Estás corriendo? ¿Estás asustado? Yo creo que le da miedo Thor y todo Porque es la primera vez que me he comido una broma de Thor también Y lo peor es que vosotros dos estáis también compinchados No, no, yo es que me he contestado en el suelo No, 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 yo he recolido Que no, que no, que no, que no, que no Maki, Maki, en serio Ahora eso te lo comes tú No, no, eso te lo comes tú Quiero que sepáis que Jaime Es el director de marketing de Gaming En la aplicación de juego que siempre estamos ahí Dándole tututututu Que tenemos el vicio continuo todos juntos Que por cierto, Fix, ya te has quedado atrás No, 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 no No me he quedado atrás Mucha gente en el canal Están deseando volver a ver otra vez Como jugamos y las batallas que echamos Porque yo ya tengo más de 200 mil seguidores en Gaming O sea que imagínate Y hoy no he venido a vernos Y yo he aprovechado Y le he colado la broma a este Pero se lo he colado bien Estaba en shock Estaba como en shock ¿Qué tal tu shock? ¿Mi shock? Que yo tengo más de 200 que tú en Gaming No te flipes, eh He venido a un buen sitio He venido a un buen sitio No, no has venido a un buen sitio Prepárate Porque ahora te toca grabar a ti también Prepárate Eso no entraba Eso no entraba en la visita Vamos a meter a Jaime en todos los retos Que tengamos que hacer en nuestros días Los vamos a meter a él Oh Ninguno de ellos vas a morir Seguro Pero en ninguno En ninguno perderé nada, ¿no? Todos perderás seguro Sí, porque te molestaremos A lo mejor te pasa algo Vienes a la casa de la broma Vengo preparado Mírame a mí Mírame a mí No te preocupa más El arañazo Que el hecho de la broma Que el hecho de la broma Del perro No, no Después de haber visto que es Jaime Ya me he calmado, ¿sabes? Ya Pero y si llego a vender a Thor de verdad No puedes Es imposible No se puede Si lo llego a vender Lo vendes Y lo reclamo Es mí, no lo puedes vender Bueno, pero el dinero me lo he llevado No, en verdad no se puede A ver Yo creo que tú tenías la confianza esa De no puedes venderlo No puedes venderlo Porque es mío Pero tú sabes que yo puedo hacer una transferencia En cambio de papel Los papeles yo los tenía De hecho os dirá que estaba mal ¿Qué es lo que he cogido? Yo luego lo puedo denunciar Y puedo decirle que él ha falsificado Sí, la verdad es que mi tía la cárcel Mi tía la cárcel por ello Así que no juguéis con estas cosas Porque la verdad es que no tiene gracia ningún ator Está el nombre de él No está mi nombre Y me comería un buen marrón Y jamás sería capaz de vender a mi niño Me llevo mi perro ¿Por qué me lo llevo? Un poco desviado Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyadlo con un grandísimo like A ver si somos capaces de llegar a 100.000 likes En este vídeo Y haremos otra bromita más cruel De estas que le duelen Y le toca la patata Así que ya sabéis Si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos Y si os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chao, chao, chao! ¡Mush! Chica cool Trabaja hace tiempo Los tatuajes son lo suyo Tanto esfuerzo y cariño Eso la llena de orgullo Trabajando duro Lo que anhela conseguido Nada ha sido fácil Así de un largo camino Tropiezos como todos También ella ha tenido Los malos momentos Siempre deja en el olvido Sonriendo Y que siga Ella se enfrenta a la vida Siempre tirando pa' arriba Aunque todo sea difícil Y se sienta abatida Mackie la acompaña Se dan fuerza Y se motivan Va a seguir adelante Ella es la más aguerrida De sus seguidores Ella es muy agradecida De España y de Chile México-Argentina Colombia-Venezuela Ella se siente querida Son tus seguidores Esos que siempre te apoyan Siguen tus videos De ejemplos o de bromas Una chica gamer Sencilla luchadora Y con tus diaditos Ya son dos millones Que sigan pa'l infinito Sonrisa angelica Chica gamer Es que contigo quiere jugar Anda como aquí más Haciendo bromas Y seguro una risa Te sacará Sonrisa angelica Chica gamer Es que hoy contigo quiere jugar Anda como aquí más Haciendo bromas Y seguro una risa Te sacará Nunca te sientas sola Somos muchos que te quieren No decaigas Sé que puedes Que vimos tus inicios Tu primer video Y también el sacrificio El GTA V que lo jugabas online Jugaste con amigos Y salían muchos fails Momentos divertidos Que tus mentes van quedando Eso es lo bueno Que así tú te vas mostrando Lo natural que eres Directa y sencilla Una mujer simpática Que no muestra su vida Que le gusta jugar Las bromas se le dan Y que tus ojos frían Cuando estás con Mackie Man Muchos hablan de eso Hasta les piden un beso Importa tu alegría Es tu vida Tu progreso Tu felicidad Que juegues te diviertas Porque así todo se alegra Cuando aciertas Videos divertidos Que tienen mucho sentido Importa la alegría Que contigo hemos vivido Amar los animales Eso es una gran virtud Tantas cosas buenas Que nos brindas en Youtube Y lo mas importante pa ti Es que sigues siendo tu Sonrisa angelical Chica gamer es Que contigo quiere jugar Anda con Mackie Man Haciendo bromas Y seguro una risa te sacará Sonrisa angelical Chica gamer es Y hoy contigo quiere jugar Anda con Mackie Man Haciendo bromas Y seguro una risa te sacará Anda con Mackie Man Haciendo bromas Y seguro una risa te sacará Sonriza angelical Chicas gays, chicas gays, chicas gays Eso ha sido el rap de Patti y Dragona, espero que les haya gustado. Y recuerden, esto es Free Toys. Hasta la próxima. Y seguro una risa te sacará